hola que tal a todos yo tuvieron maníacos estamos un día más en days gone nos quedamos justo aquí vamos a por él pero de este imbécil medio imbécil que acuchilló al doctor y se fue con los narcóticos lamentable porque si parecía un completo imbécil pero bueno ahora tenemos que irlo a matar mientras tanto comentarles que las misiones de estas de los merodeadores y de rescatar gente las he hecho solo pues los cámaras para avanzar un poco ya tenemos llena toda la parte de lo que es este resistencia creo que son bueno de las habilidades pero vivencia y combate a distancia ya lo tenemos ahora tendríamos que ir mejorando combate a distancia yo creo que voy a mejorar las que me desean más interesantes y ya sobre eso iremos viendo qué otras podría yo mejorar entre otras cosas también decir que el campamento de la parte norte de esta de este mapa ya lo tenemos a la mitad la moto la tengo pues si no al máximo ya casi al máximo me hace falta llegar a confianza 3 para obtener algunos objetos que también pueden ser interesantes para la moto tiene en diamond lake también va a ser un poco difícil el encontrar lo que nos hace falta pero ya tenemos llantas y tal al máximo como les decía en diamond lake donde está el coronel también me gustaría llegar a nivel 3 para el tema de las armas que diablos estás haciendo aquí vamos a por este taylor aún lo tengo vamos a tener que ir por él adiós al newt 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 adiós manym adiós al newt Asus, le volé la cabeza Pero sabroso Muerto Bien Yo pensé que esto iba a ser un poco Pues más sencillo No pensaba que me fuera yo a encontrar A todos estos aquí Vamos a lootearles entonces De munición A ver si De todo lo que gasté en una de las minas Me encontré una horda enorme Y me gasté bastantes recursos En terminar esa Esa incursión Vale Con esto va a estar ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Tienen cajas de clavos Que me vienen Muy bien Muy bien Corejas de newts Creo que tengo que entrar por aquí ¿No? Entonces Tenemos que entrar por Por aquí no ¿Tendré que mover este auto? No creo Tampoco parece que se pueda mover Agarré la munición Sin querer Vale ¿Eso quién es? Moco Salió hasta volando Me cayó aquí Genial Está bien cerrado Entonces Del otro lado Es aquí Taylor ¿Cómo te va, Taylor? La cagué, viejo No quería matarlo Él no tenía por qué estar ahí Yo El doc era un buen tipo, viejo Él me ayudó Él me ayudó Arriba ya No No manches No quiero morir ahorcado, viejo No quiero No quiero que me ahorquen No quiero morir ahorcado No quiero No quiero Escúchame, Pílor Pílor Pateas y pateas Y te cajas encima Todos esos putos Separan filmes Y se ríen de ti Maldito drogadicto No quiero morir Y menos colgado Por favor No dejes que me cuelguen Carajo Carajo Por favor, amigo Ok, güey Le va a meter una sobredosis Pues sí, ¿no? Te drogó hasta la muerte Me va a decir Aquí Sobredosis Maldición Trae el cuerpo afuera No me importa lo que hizo Jamás Nos dejamos con los frickers Lo que puedo decirte Es que el coronel No estará contento Me van a echar la culpa De algo Estoy seguro Y bien Cuando lo hallamos Ya estaba muerto Sobredosis Recuperamos la mayoría de la medicina No toda Como si el mundo no hubiera visto suficiente corrupción y decadencia Como si el mundo no estuviera ya lleno de criaturas deserebradas Y desalmadas Lleva estas a la enfermería Y esta vez Asigna a alguien que no sea un maldito drogadicto Sí, señor Bueno Bueno, pues no tenemos misiones Tendría yo que esperar a que me den entonces Misióncillas por ahí Ya no hay nada más que hacer Vamos con el este A ver que tiene Nos sirve que también compro munición y tal, ¿no? No, no tiene nada Ah, vale, ya Me entró misión Sí, hola Aquí estoy Suenas algo alegre Pues tuve un gran avance Todo lo que necesitaba era ese secuenciador de ADN Estoy lista para probarlo Deacon, estoy lista para probar mi suero Vaya Bien ¿En qué puedo ayudarte? Te lo diré en cuanto vengas Sara, fuera Bien Así me gusta Sale más barato Comprar una nueva, ¿no? Tengo razón ¿Los créditos te queman las manos O qué? Necesito de estas aturdidoras De acuerdo Oye, Cabo St. John Nos vemos luego Nos vamos A la misión de la historia Estamos llenos ya de munición Espera un segundo ¿Quieres uno vivo? Es bastante difícil hacer pruebas en algo muerto Toma ¿Qué es eso? Es un sedante que te ayudará a mantenerlo quieto lo suficiente para traerlo Estoy muy cerca, Deacon Esta vez podría ser Sí, señora Un mute ¿Uno? Uno que se llamaba Luis Ahora alberga una colonia entera de niños infectados De nudes Bueno Háblame por el radio cuando llegues Sara, fuera Ah, una colonia de nudes Por Dios ¿Qué es eso? Repórtate, señor Hola, capitán Estoy en una incursión para la teniente Whitaker Estoy ocupado Entendido Repórtate conmigo cuando termines Estamos listos para probar el arma de Weaver Jody, fuera Ah, mierda Bueno, es hora de que Sara derrote a Weaver en la competencia Sara, ya estoy aquí Bien Busca a una chica joven que lleva una camiseta roja Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar Le dije a Mac que este lugar estaba fuera de nuestras manos He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes Los necesito para este suero Bueno ¿Cómo se supone que conseguiré a la que quiere sin matar al resto? ¡Vamos! Mira, no sé Solo Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Necesito a la niña con la camiseta roja Mejora Nina Nada Nada Tal parte Yoël Orestes Desde el Desde el Es Una vez termine este trabajo En cuanto pueda regresar Y tengo bien poquita Munición de esta Ok, ahí está la que necesito No ya dejaron de gritar Así que creo que eso es bueno Veamos las orejas de los nudes Querías uno vivo Aquí tienes uno Me van a transportar Bien ¡Mierda! ¡Un demonio! Hola, capitán Se vino en mi moto Me temo que el coronel No permite mascotas en la isla La teniente necesitaba Un sujeto de pruebas vivo Ustedes dos parecen llevarse bien Hoy la teniente Whitaker Yo solo hago mi trabajo, señor Que sea profesional, Cabo El coronel no permite Que los hombres enlistados Y los oficiales Fraternicen No, no, no No puedo hacerlo, señor Así es Muévete Sí, señor Ok ¿Qué esperas? ¡Machíname! ¡Con fuerza! Hasta aquí llegó tu feliz, señor Pues, ¿qué esperabas? Su cuerpo está bastante afectado No pude conseguir la dosis correcta Toma, esperas, es en esto ¿Qué te pasa? Pues aquí vamos Todo por lo que he estado trabajando ¿Cuánto falta? Solo unos segundos ¡Súperle! ¡Ay, mierda! Oh, mierda Mierda Maldición Yo ya los quería curar Los quiere curar No los quiere matar Espera ¿Tú no Haces un arma biológica? Ay, por Dios Estás Intentando curarla Pensé que Una vez que obtuviera La línea celular Original de Cloverdale Podría Crear anticuerpos Para poder usar Ingeniería inversa Y Dios mío Y Ahora Todo ese trabajo Y todo mi esfuerzo Fueron en vano No puedo salvarlos Nada podrá regresarlos A la normalidad Vaya dilema, ¿no? No puedes Sobreponte Intenta de nuevo ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó Por eso no puedes rendirte ¿Qué? Porque la llamaste niña ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Y Nunca se me había ocurrido ese detalle Que tuvo familia Conocí a una chica Hablaba de los frikers como tú Y los llamaba gente enferma Pensé que era algo loco Pero los miraba Igual que tú lo haces ¿Piensas que estoy loca? No, no Creo que eres la persona más cuerda Que he visto en tus años Todavía recuerdo la noche en que te perdí Pero Caigo en cuenta de que Que no fue la noche En que te dejé en el helicóptero Fue la siguiente Usher y yo fuimos al campamento de refugiados En donde se suponía que estarías Y había frikers por todos lados Los helicópteros incendiaron Y había personas gritando Así que peleamos Y ganamos ¿Y qué conseguimos? Cuerpos Cuerpos en todas partes Yo revisé cada cuerpo, cada cara Debió haber miles de ellos Tal vez más Revisé cada uno de ellos Esa fue la noche en que te perdí Y Busser Busser estuvo Intentando calmarme por estos dos años Pero a mí me importaba una mierda todo eso Y luego vi ese helicóptero de enero Volando en el cielo Y entonces tuve este sentimiento Y pensé ¡A la mierda! ¡A la mierda! Porque si está viva la encontraré Nos iremos lejos Y nunca miraremos atrás No quiero ser parte de la milicia No quiero pelear en una guerra Y no quiero vivir en un puto campamento ¿Entonces por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti Por todo esto Veo lo duro que trabajas Veo lo dedicada que eres Las personas allá afuera Solo intentan sobrevivir Y tú intentas salvar al mundo Sí pues No soy muy buena en mi trabajo Pues sobreponte Inténtalo de nuevo Y nunca dejes de hacerlo Iremos a Cloverdale Hay un mejor equipo Buscaremos más en su investigación ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría Y lo haré porque tú confías en esto No te rindas Iremos hacia el norte Si iremos hacia el norte Les diremos que vamos por provisiones Sí, pero no volveremos No, nos vamos a fugar Sabes que si nos atrapan Moriremos colgados Que así sea Señora Sí Dick El coronel quiere verte Ahí está Dick Empaca lo necesario Volveré Gracias Sí señora Cabo St. John Coronel señor Ven conmigo ¿Estamos listos? Coronel señor Sí señor Está cargada y lista La moto está lista señor No estoy seguro de entender El arma del teniente Weaver Está terminada ¿Listos para probarla? Claro que sí ¿Listos para quemar a la horda? ¿Pasa algo cabo? No, 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 no Sí, claro Considere lo hecho De acuerdo Así se habla Caballeros Este es el inicio de una nueva era Adelante Teniente Weaver Conmigo Sí señor Hum Muy bien Creo que debemos Creo que debería quedarse aquí Y dejarme ir solo ¿Qué mierda? ¿Quieres morir? No Por eso creo que debería ir solo Mire Incluso con las molotov mejoradas de Weaver No podemos acabar con una horda entera No Así que Pensé en ir allá Llamar su atención Matar a unos cuantos Y luego voy a escapar Y encontraré Una forma de retrasarlos Tal vez unas trampas Después los hago estallar Mire Si los dos corremos Va a ser un caos Solo atraeremos a la horda Hacia nosotros No, usted quédese aquí Y no deje de mirarme Si no funciona Vaya hacia allá Y ayúdeme a salir ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada Tengo más molotovs Y municiones Y mis alforjas Bien, bien Eso será muy útil Boom Bueno Esto lo haremos en el siguiente Gente Si les ha gustado Yo les agradecería Sus likes aquí abajo Comentarios Nos vemos en el siguiente Eso fue todo por Days Gone Hasta la próxima